¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Un viaje que nos permitió conocer la realidad de los habitantes de nuestro país ¡Oiga! ¡Vamos llegando para visitarlo! Está muy rico, está mejor que lo que tiene mi marido en la casa ¡Tiene mejor que lo que tiene Panchito! ¡Ahí está! ¡Díganme cómo soy! ¡Sí! Y que nos enseñó a valorar sus tradiciones arraigadas en lo más profundo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Queremos conocer hasta el último rincón de nuestro territorio ¡Y compartir con las personas que los habitan! ¡Afírmense! ¡Afírmense! Creo que mi Dios nos ha mandado una luz de esperanza Y creo que ustedes son esa luz de esperanza. Y así todos juntos poder decir, esto es Lugares que Hablan.